Hay gente buena y hay gente mala, uno no puede negar lo que hay, ¿verdad? Alicia es vecina de La Carpio, una comunidad urbano marginal, la cual ha sido muy estigmatizada. Hay una autonomía de comercio, ¿verdad? Que todos hemos venido haciendo mejoras en nuestra casa, pero no tenemos título de propiedad, que es lo que le hace progresar también a una comunidad, ¿verdad? Como la que el gobierno ha venido sometiendo en una vulnerabilidad, porque no es culpa de nosotros, los ciudadanos que vivimos aquí, estar como estamos. Más sin embargo, si usted mira la característica del barrio, pues ha venido en progreso tratando de irse al desarrollo, y no solo del desarrollo comercial, sino también político, ¿verdad? Porque cuando hay elecciones, los políticos aquí toditos se aparecen, buscando votos, y te prometen el cielo y la tierra, pero ¿cómo puede ser posible que la titulación de la comunidad llegó hasta donde termina la planta de tratamiento? O sea, le dieron más valor a la caca que iban a procesar en la planta de tratamiento que a los pobres ciudadanos de La Carpio. A las personas pobres, muchas autoridades las dejan en el olvido, pero en algunos lugares encuentran una luz de la mano de otros. Se trae una serie de iniciativas y programas, ¿verdad? Como los musicales, la parte deportiva, la parte artística, obviamente la musical es la que más ha llamado la atención, y es la forma en que nosotros, como bien lo dijiste, tratamos de traer un poco de luz, es darle una esperanza, tanto a los chicos, a los adolescentes, a las personas adultas y a los niños, de que hay una manera diferente de hacer las cosas. Creo que es eso, es hacer conciencia, es poder mostrar a las personas esta realidad. Yo siempre digo que ellos tienen una voz, esta comunidad tiene una voz, pero hay que darle la oportunidad que se pueda expresar. Las ayudas no llegan a cientos de familias en condición de pobreza, tanto de La Carpio como otros lugares, pese a que el gobierno asegura tener varias estrategias. Buscamos especialmente atender a las familias, o uno, que están en asentamientos informales en zonas de riesgo, que tengan que ser evacuadas a unas zonas seguras, y dos, que puedan ser atendidas en el mismo sitio también, porque hay algunos asentamientos informales que nacen a partir de predios del Estado que podrían ser rehabilitados para que las familias habiten de forma adecuada en esos sitios. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo indican que el 21% de las personas en el país son pobres, es decir, 1.142.069 personas en pobreza y 360.783 en pobreza extrema. Estos son datos retadores, pues el 18.7% de las personas en pobreza viven en casas en mal estado, el 7.6% se abastecen con agua de lluvia, pozo o río, el 23.6% no están aseguradas y el 17.1% reciben subsidios estatales y becas. Además, el 6% de personas entre 5 y 17 años en pobreza no asisten a la educación formal. Las zonas más pobres del país son la Brunca con un 32.2%, la Uetar Norte con un 28.7%, la Uetar Caribe con 27.4%, la Chorotega con 26%, la Pacífico Central 25.7% y la Central con 16.7%. Hay un mejor acceso a las personas al internet, hay una reducción en el rezago escolar de las personas, hay una reducción también en la abstenencia de los muchachos de asistir a la educación formal, entonces a lo interno del indicador se pueden encontrar algunas apariciones. Los programas sociales están conteniendo de cierta forma las condiciones de pobreza y desigualdad del país que buena parte inciden los malos resultados que tenemos en el mercado de trabajo. Para los expertos, las políticas estatales de combate a la pobreza no están siendo efectivas. No logran darle a esas personas las herramientas, los recursos para que esa salida sea permanente. Entonces son personas que además de que salen y quedan, de acuerdo a la medición que se utilice, por encima de la línea de pobreza, pero tampoco muy por encima, sino casi que en los márgenes mínimos del siguiente quintil, lo que los hace propensos a volver a caer muy rápidamente, justamente lo que reciben no les garantiza que vayan evolucionando de manera sostenida. Los datos de los entes especializados señalan que el aumento en la pobreza se dio porque no hubo un incremento en los ingresos de cada habitante. Esta tendencia continuaría al alza.